Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer un rollo de carne molida con queso, espinacas y jamón, que está súper facilísimo y ahorita vamos a aprovechar que está muy fresquecito el clima para calentar la casa con el horno, así que si usted es de las señoras que la regaña al marido cuando está cocinando el horno cuando está haciendo muchísimo calor, pues ahora lo va a poner contento porque se va a calentar la casa con el horno, así que recuerden que en la cajita de descripción siempre está la lista de ingredientes de desglosada para que lo apuntes en tu recetario favorito y pues cuando sea la ocasión lo pongas en práctica. Sin más recomendaciones, vámonos con el video. En un bol agregamos la carne de cerdo y la carne de res, también agregamos una taza de pan molido, dos cucharaditas de sal, una cucharadita de pimienta, una cucharada de ajo en polvo y removemos muy bien, mezclamos hasta integrar todos los ingredientes. Tenemos aquí una cucharada de mostaza, una cucharada de katsu, agregamos un huevo, vamos a integrar muy bien todos los ingredientes para que se mezclen los sabores, agregamos la cebolla y un poco de perejil picado o cilantro picado, lo que tú tengas. Ahora por aquí en una placa para hornear vamos a poner un poco de papel aluminio y agregamos 650 gramos de tocino. Bueno, esto fue lo que yo me gasté para hacer el rollo, son 650 gramos y el tocino no está muy delgado, está bastante grueso. Ahora hacemos la capa, una capa encima del tocino con la carne molida que ya condimentamos. Vamos a tratar de no dejar la capa tan gruesa porque se batalla para cocinarse y después se le sale el jugo y queda muy seco, así que vamos a hacer una capa delgada. Con esta mezcla les va a sobrar, así que podríamos hacer otro rollo pequeño, si tuviéramos más tocino, obvio. Esto con el afán de no hacer la capa tan gruesa porque se batalla para poder estar cocinándose porque el tocino da varias vueltas, entonces como que se queda incrustado en la carne y necesita más tiempo. Así que el punto es que les recomiendo que la capa de carne sea delgada. Ahora vamos a agregar unas capas de jamón cuadrado y aquí tampoco exageren porque le metí la primera vez dos capas de jamón y batallé muchísimo para cocinarlo. Ahora agregamos una capa de queso. También vamos a agregar una capa de espinacas. Estas espinacas es un manojo y nos ayudamos con el papel aluminio para poder estar envolviendo el rollo. Vamos a marcar unas hendiduras cada vez que dé vuelta el rollo. Por ahí nos vamos a ayudar con los dedos para marcar la hendidura. Y vamos a tratar de hacerlo con paciencia para no modificar las tiras de tocino para que no se salgan y que queden bien acomodadas. Así que con paciencia vamos a irle dando vuelta y sacando el papel cada vez que dé vuelta, marcando las hendiduras para delimitar las vueltas del rollo. Ya que terminemos y le sobra, van a tener que cortarlo con unas tijeras de cocina porque a mí me sobró y tuve que hacerle unos cortes para que pudiera cerrar las tiras de tocino y que no se saliera el queso y todo el relleno. Así que gráficamente no lo pueden ver, pero yo ya ahí le hice un corte a lo que sobró. Voy a enrollar muy bien con el papel aluminio y lo metemos al horno precalentado a 180 grados centígrados por 50 minutos. Pasado ese tiempo lo vamos a sacar y lo vamos a revisar. Yo le hice un corte para saber si estaba ya listo porque como tiene varias capas de tocino entonces es más difícil que se meta el calor entre el rollo. Así que me di cuenta que necesitaba más tiempo y lo dejé por otros 60 minutos. Pero ustedes tienen que estar revisando porque tal vez en sus casas sea diferente clima. Ahorita mi clima está muy muy frío, así que necesiten más calor. Yo lo llevé al horno por otros 60 minutos y les recomiendo que cuando lo que si lo sacan para revisarlo y lo van a volver a meter al horno, le dejen el papel aluminio porque me ahí se me pasó y tiré el papel aluminio entonces después se me pegó y batallé un poco para desprenderlo de ahí. Y aquí ya pasó los otros 60 minutos. Recuerden revisarlo porque todos los climas están diferentes en todas las partes del mundo entonces van a necesitar más calor en algunas partes que en otro. y también depende de cuántas vueltas dio el tocino porque el tocino está muy grueso. Así que aquí se los presento ya después de dos horas de haberlo metido al horno. Vamos a probar el rollo, chiquitas hermosas, a ver qué tal salió. Y ya tengo aquí un bocado. Espero que les haya gustado y lo pongan en práctica. Si es así me lo dejan en los comentarios. Ayúdenme compartiendo con amigos y familiares y no se olviden suscribirse y picarle a la i para ver más listas de reproducción que les pueden interesar. Nos vemos en un próximo video. Les mando besos y abrazos. Bye bye.